El fuego y el vino te pide ir así Es tuya Ahí hay peineta Ahí hay peineta Ese es mi hermano de la policía Último día el gato me polla Lo estamos leyendo para huapos Hola guapa Hola caridad chiquilla Hola caridad Ay 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 Mira por él Adol, adol, adol Oye estoy tempranito va Saca tu cámara Como estas señorita Te voy a regalar un besito para toda la semana Toma Ahí te doy un beso para toda la semana Miren que caballito Oye, está pololeando por si acaso Manu Encontré mi amor Yo te sigo donde tu vayas Hola buenas tardes Salve Te doy un beso u no Toma , as командes Están prieando No se hable Se Maga Ya